Leticia Esteves, buenas tardes, bienvenida, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchás bien? Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien, muchas gracias por estar. Bueno, el tema de hoy era sobre las castraciones y sus beneficios, la verdad que es un tema muy importante realmente, que en muchas regiones de la provincia y en todo el Valle también se está tomando como un poco más de conciencia con esto, ¿verdad? Contanos todo, por favor, queremos saber. Sí, bueno, la realidad es que siempre hablamos de las castraciones porque nunca es suficiente y hay que recordarle siempre a la gente que hay que castrar a nuestras mascotas, es muy necesario. Siempre nos preguntan si hay que hacerlo sí o sí, la respuesta es que sí. Por supuesto que si uno quiere que sus mascotas tengan crías alguna vez, siempre hay que hacerlo con el seguimiento de un veterinario, pero la realidad es que si uno no quiere que sus mascotas tengan crías, hay que castrarlos. Y qué es la castración, quería empezar por ahí porque muchas veces hablamos de la castración y la gente no sabe bien qué es lo que hacemos cuando decimos que vamos a castrar una mascota. La castración es, le sacamos a los machos los testículos y a las hembras le sacamos los ovarios y en algunos casos también el útero. ¿Y para qué hacemos esto? El primer beneficio que tiene nuestra mascota es que no va a entrar, en el caso de las perras y de las gatas, no van a ser el ciclo, el ciclo normal que suelen tener y no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez, tengo a la perra o a la gata alzada y con todo el lío que eso genera. Las gatas que se ponen muy intensas, sobre todo si viven adentro de nuestra casa, que maúllan todo el día y andan con la cola levantada paseando por toda la casa y en el caso de las perras que por ahí empiezan a generar algunas descargas en casa que son un poco incómodas y también genera mucho ruido en el barrio porque todos los perros que están cerca de la perra sienten que hay una perra en celo y eso empieza a generar muchos problemas en el barrio. Por eso, como vos bien decías, muchas veces desde los municipios también se estimula mucho a la castración porque es el único método para controlar a las poblaciones tanto caninas como felinas aceptadas. Y por eso se hace de forma gratuita en la mayoría de los municipios y está más que recomendado que si no lo pueden hacer en la veterinaria donde atienden a sus mascotas, sobre todo por cuestiones económicas, vayan con confianza a los municipios a poder realizarlo. Y la pregunta que nos hacen siempre es a partir de qué edad, ¿cuándo tengo que castrar a mi mascota? Bueno, acá sí voy a agrupar perros y gatos y voy a dejar solamente al gato macho afuera. Perra, perra, gata y perro macho los podemos castrar a partir de los 6 meses. En el caso de los gatos machos siempre los dejo afuera porque siempre recomiendo que al gato macho esperemos un poquitito más para castrarlo y siempre les digo alrededor de los 8 meses o los 12 cuando cumplen el año es la edad indicada para castrar al gato macho. Si es un gato medio revoltoso y que se escapa mucho de casa, por supuesto que lo podemos hacer antes y después nos irá indicando el veterinario de cabecera que alimentación utilizar para no tener problemas urinarios porque a veces queda la uretra un poquito más chiquita de lo habitual y puede tener algún problema urinario. Pero también se puede realizar en caso de ser necesario. Y hay un gran mito que también ustedes lo habrán escuchado que es si es necesario esperar a que nuestras perras o nuestras gatas tengan un celo o tengan crías antes de castrarlo. Y la realidad que no. Acá hay un gran mito y un gran desconocimiento. Lo más importante es poder realizar. Si yo no quiero que mi perra o que mi gata tenga cachorros, hacerlo antes del primer celo. Con eso me estoy evitando toda la tormenta hormonal que generan los celos y así también prevengo casi en un 99% las probabilidades de que mi gata o mi perra desarrollen tumores mamarios que son tan importantes, sobre todo en las perras que se ven con mucha frecuencia. Así que tiene muchísimos beneficios. Evitamos enfermedades que la mayoría de las veces aparecen en edad avanzada, pero cuando ya queremos castrarlos, por supuesto que esto se hace bajo anestesia. Entonces la cirugía es un poco más complejo, tiene un riesgo un poco más alto. Si yo lo hago siempre con los pacientes jóvenes y sanos es mucho más sencillo. Si yo espero a que mi perro tenga problemas prostáticos porque no lo castré de cachorrito o si espero que mi perra desarrolle una piómetra, que es algo muy común, que desarrollan las perras no castradas o que aún peor desarrolla algún tumor mamario, seguramente la cirugía va a ser un poco más riesgosa que la que podemos programar y hacer en un paciente joven y sano. Así que siempre tener en cuenta eso a partir de los seis meses, ya hacer la consulta para poder castrar a nuestras mascotas. Y hay una patología que no es tan frecuente pero a veces ocurre y que también la deben haber escuchado, que es la del mal llamado embarazo psicológico, la pseudoprenies, que ocurre sobre todo en perras. Eso también lo evito con la castración, lo prevengo con la castración. Así que para prevenir esa enfermedad e inclusive para tratarla, si ya mi perra lo ha desarrollado en algún celo porque todavía no la castramos, inclusive el tratamiento indicado para esta patología es también la castración, que es eso que hacen las perras que a veces entran en celo y agarran un osito y andan con un osito de pelucho con cualquier cosa que encuentran en casa y se creen que tienen un cachorrito y generan leche en las mamas. Bueno, por eso se lo llama embarazo psicológico. Todo eso lo prevengo también con la castración. Así que no hay por qué no castrar a nuestras mascotas, siempre hacerlo con nuestro veterinario de confianza o en los municipios donde vivimos, consultar a ver si el servicio es gratuito. Y siempre les recuerdo que hay que hacer un examen físico previo. Yo siempre les indico revisarlo en el consultorio, a escultarlo, toquetearlo mucho porque ahí es donde encontramos muchas patologías y también recomendado hacer un análisis de sangre para bajar aún más los riesgos quirúrgicos y quedarnos tranquilos a la hora de la anestesia. Bien, Carlos, suerte que lo dijiste, ¿no? Que los municipios, en casi toda la provincia, los municipios están brindando el servicio de castración gratuita para perros y gatos, así que no es excusa decir no tengo dinero para operarnos. Los beneficios son múltiples. Sí, eso es súper importante. No todos los municipios castran gatos. Hay poquitos por ahí municipios que castran gatos porque la manipulación del gato es mucho más dificultosa y por ahí se estresan un poco más y requieren un cuidado posterior al del perro, un poquito más cuidadoso. Sí, en el municipio de Neuquén se realizan las castraciones de gatos y en algunos de localidades grandes también. Así que siempre consultar porque, como vos bien decís, son gratuitos y los beneficios que le llevamos a nuestra mascota y a la sociedad en general es muy, pero muy bueno. Es importantísimo saber que además de prevención y además de población es también la salud de los caninos también, ¿no? Y los gatitos también. En la clínica lo hacen, Leticia, ¿verdad? Sí, nosotros hacemos todo este tipo de cirugías, pero también hacemos los controles prequirúrgicos, sobre todo los análisis de sangre. Tenemos laboratorio propio, así que todo lo podemos hacer ahí en la veterinaria. Eso, eso es importante que lo sepa también, por favor, porque también los controles estos que vos decías, poder hacerlos con la veterinaria de confianza en este caso. Y bueno, en este caso con vos, Leticia, también con la clínica que tenés, contanos dónde ubicarte, por favor, a dónde la gente que quizás no lo entendía o no sabía que era algo necesario, puede recurrir a profesionales, por supuesto, para poder realizarlo. Bueno, por cualquier duda nos encuentran en el lugar 929 acá en la ciudad de Neuquén y si no nos pueden llamar al 443-6405 para cualquier consulta, cualquier duda que haya quedado. Bueno, me encantó. Bueno, clarísima, Leticia, la verdad que con un tema muy importante también y con información vital para nuestras mascotas también, así que incluidos los gatitos ahora. Bueno, gracias, Leticia. Bueno, les dejo un beso grande y nos vemos de nuevo el martes. Gracias por tu tiempo, Leticia, Esteves, hasta la próxima.